Este es una cosa de obra, pero para hacer la obra tienes que tener un proyecto de carácter político. Sin duda, sin duda todo va inscrito dentro de la campaña política, dentro de lo que escuchamos, dentro de lo que nos planteaban las poblaciones. Te estoy hablando solo de una parte de los programas sociales del gobierno. Sí, pero que falta salud, que falta agricultura. El combate al alfabetismo, los módulos de maquinaria, el piso firme, sin duda fueron programas que impactaron. Las unidades móviles para el desarrollo es algo sin precedentes. Aquí hay una cosa que a mí me parece muy importante, sobre todo para Oaxaca y para nuestro, del auditorio. Es decir, mucha gente dice, es que no se hicieron cosas en la ciudad de Oaxaca. No, sí hubo. ¿Verdad? Y creen que Oaxaca es nada más eso. Pero Oaxaca es todas las regiones abandonadas, marginadas, empobrecidas y que ante esa pobreza no tienen inclusive una posibilidad de estructurar un gobierno, una administración y ya hay un gran desgaste y una gran anarquía en esas zonas. El objetivo fue ese, consolidar eso. El objetivo en desarrollo social, pero esto no implicaba que no invirtiéramos en la capital, que es la capital cultural de México. Ningún gobernador, ningún presidente de la República, Sócrates, ha invertido lo que ha invertido en el centro histórico de la ciudad. Alrededor de 300 calles que se readoquinaron, que se les metió concreto estampado, que recuperó tuberías de agua, de drenaje nuevas. La intervención que se hizo en el Zócalo, que pasó por el Consejo de Restauración del INAH, cerca de 130 o 160 investigadores que aprobaron el proyecto. La recuperación de los arboristas de la UNAM y de Chapingo, que intervinieron los árboles del Zócalo porque iban con las posibilidades de morirse, porque tenía años que no se intervenía. La nueva traza del Zócalo, que recupera mucho de lo que fue lo histórico. La recuperación del Palacio de Gobierno. El Palacio de Gobierno, nosotros cambiamos la sede del Palacio de Gobierno, dejamos obviamente la oficina del gobernador, pero caben en el Palacio de Gobierno 320 empleados de 22 mil que somos. Decidimos intervenir el centro histórico, que para mí es uno de los más bellos del mundo, que es para el disfrute de los oaxaqueños de todas las regiones, pero que también es una fuente generadora de turismo. Es un Zócalo que se vive, es un Zócalo que está vivo y le encanta a los extranjeros, le encanta a los mexicanos, le encanta a los oaxaqueños y que es una fuente de ingresos. Y esto lo combinamos con un museo de tercera generación que hicimos junto con la UNAM, que inauguró al rector de la fuente en ese entonces. Solo dejamos las oficinas del gobernador, los patios que se usaban para actos de protocolo del propio gobierno y del Estado, pero el resto del Palacio que se restauró totalmente, que recuperó los salones como fue en su origen, se dedicaron a este museo, el Museo del Palacio, que sirve a los oaxaqueños para la cultura, sirve a los oaxaqueños y a los niños de todo el Estado y a los turistas y que es una posibilidad de derrama económica. En fin, hicimos inversiones fundamentales, Loma Bonita no tenía hospital, le hicimos hospital, Valle Nacional no tenía hospital, le hicimos hospital y se hizo con planeación, se hizo cuidando a las regiones para que sirvieran no solo a los municipios donde se estaban edificando y son parte de la obra que nosotros realizamos. Eso trata en parte el libro de reflejar en la que nos hiciste una obra importante. Hablas de un endeudamiento mínimo. Menos del 1%, debo decirte por ejemplo que Standard & Poor's, que es una revista muy reconocida en los asuntos económicos, y Fitch, que es una calificadora, nos dieron en el 2009 la calificación de un manejo financiero prudente. Nosotros instrumentamos, fueron los dos primeros PPS que se hicieron precisamente en el proyecto cultural y turístico de rescatar el centro histórico de la capital para destinarlo a la cultura y al turismo, pues tuvimos que sacar las oficinas de lo que es el centro histórico de la capital, que eran dobles filas, carros de funcionarios, autoridades tramitando de oficina en oficina. Decidimos hacer las unidades administrativas, la Benito Juárez, que está en Tlalistat, y la que está en Reyes-Mantecón, que es del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Hicimos el recinto del Congreso local, trasladamos el Congreso local, que no se había cambiado, y donde estaba la sede del Congreso local, que es parte del Centro Histórico frente al Llano, hicimos el Teatro Juárez, un espacio destinado a la cultura también, y desconcentramos las oficinas administrativas, pero las concentramos en dos grandes unidades administrativas, pues precisamente para que las autoridades no anden peregrinando, para que esté concentrada la acción de gobierno, se fortalezca la acción de gobierno en cada una de las regiones, y se crean esas unidades con un crédito totalmente financiable, menos del 1% del ingreso total del Estado, manejo financiero prudente. Entre el PPS, que no es deuda pública, no está considerado deuda pública, y la deuda que el Estado tenía fueron alrededor de 4 mil millones de pesos, tuvimos mucho cuidado en no embarcar las finanzas del Estado, tuvimos mucho cuidado en que todo lo que tenía que ver con la sección 22, por ejemplo, del Magisterio, lo gestionábamos en la Secretaría de Educación Pública, en la Secretaría de Hacienda del Gobierno Federal, nosotros no expusimos ni pagamos con presupuestos estatales, sueldos, salarios, prestaciones, porque el Estado no tiene la capacidad económica para hacerlo, o pedir créditos para solventar cuestiones educativas, si la responsabilidad de la cuestión educativa es federal, nosotros siempre hicimos gestiones en la Ciudad de México, con la Secretaría de Educación, te repito, con Hacienda, con Gobernación, para no afectar los presupuestos estatales. Tú tuviste un gobierno de obras, porque tu concepto es, la política tiene que dar resultados, si no, no se hace política. Así es. Bueno, esto representó que en ese gobierno, dos gobiernos panistas hicieran una auditoría de 50 mil millones de pesos. 50 mil millones de pesos auditados, fue el Estado más auditado en México. Yo tenía relación con el gobierno federal, pero no creas que tenía la simpatía de ellos. O sea, si hubieran podido, me hubieran crucificado del gobierno del Estado. Fui el Estado más auditado del país, 50 mil millones de pesos auditados, no tuvimos ninguna derivación en peculados o en delitos penales, siempre se solventaron, porque siempre manejamos los recursos con transparencia, ahí están las obras que lo comprueban. Una cosa son los dichos cuando hay ataques políticos o personales, y otra cosa son la realidad de lo que son las auditorías que se hacen por parte. Nosotros siempre leímos facilidades a la Auditoría Superior de la Federación, a la Secretaría de la Comunidad. Bueno, por ejemplo, en ese entonces, en el gobierno de Murat, por ejemplo, hubo un amparo para que no se hicieran. Una controversia constitucional para que no se investigaran, no pudieran hacerse auditorías por parte de la Federación. No, nosotros al contrario, tomamos. Mira, no había ley de transparencia en Oaxaca, nosotros promulgamos, enviamos al Congreso y se aprobó la Ley de Transparencia en mi gobierno. Se aprobó la Auditoría Superior del Estado, se desapareció aquel órgano que tenía, Contaguría Mayor de Hacienda, se llamaba el Congreso, y se crea la Auditoría Superior del Estado, un órgano autónomo que se encarga de revisar los recursos económicos. Se creó el IFAI, el IFAICITO, le decían en Oaxaca, el Instituto de Transparencia, que todos estos órganos son perfectibles, Sócrates, todos estos órganos son revisables, pero ninguno los había aprobado, ninguno los había promulgado, ninguno los había impulsado para entrar a la media nacional en los mecanismos de investigación y de rendición de cuentas.